En enero de 2021 se colocó la primera dosis de la vacuna contra COVID-19 aquí en Pérez Celedón. Estas imágenes no se recuerdan el momento de la llegada de esas primeras dosis de esperanza en medio de la pandemia. Ya pasaron nueve meses desde ese momento y cada día son más personas que van completando esquemas. ¿Cómo se han vivido estos meses desde enfermería del área de salud de Pérez Celedón? En cinco respuestas lo resumimos. Nueve meses de vacunación. Ha sido un trabajo titánico. Empezamos con muy poquitas dosis. La semana hacía mediados de enero que se empezó con poquitas dosis. Tuvimos dos semanas que no nos llegó al país, entonces no nos asignaron. Y ya después empezamos y hemos ido aumentando. Siempre que se ha ofrecido la primera dosis se ha ido aumentando y aumentando. Y ha sido de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, digamos, de estar coordinando, de ver en cuáles poblaciones no se ha ido. El mayor reto en todo este tiempo. Con el mismo personal, es la parte de personal, tener que cubrir. Este último tiempo es ofrecer la vacuna de la influenza y ofrecer la vacuna del COVID. O sea, ofrecerle las dos a la población y que a veces la población no nos ha respondido como esperamos. Los efectos secundarios en las personas que recibieron la vacuna aquí en el cantón. Reacción de vacuna, la mayoría ha sido lo usual, lo registrado, que es fiebre, dolor local, alguna hinchazón, por decirlo así, para que me entiendan. En el brazo, algunas personas les ha dado escalofríos, sin embargo, eso ha sido menos, ¿verdad? Lo que menos, de las cosas menos que nos han reportado. Y sí se han dado casos, pero muy poquitos, de reacción de rash, de reacción alérgica, ¿verdad? Esos sí se han dado, pero no tantos, gracias a Dios. El papel de los ATAPs en todo este proceso. Sumamente importante, son una pieza clave, son en quienes está la mayor parte del personal en quienes está a cargo esta vacunación. Ellos son los vacunadores por excelencia, el profesional de enfermería les acompaña, ¿verdad? Sin embargo, el área de salud no tiene tantos profesionales de enfermería, entonces en ellos ha sido primordial. De hecho, que cuando alguno se enferma es muy importante, porque tenemos que reacomodar para poder seguir adelante, porque lo que ya está planeado no podemos dejarlo, ¿verdad? Hay que seguir adelante. Esquemas completos en el Valle del General. En el último reporte que tenemos, vamos casi con 66% de cobertura, digamos, ¿verdad? Entonces eso es bastante. Hay otros lugares, ¿verdad? Si nos comparamos, que a veces es positivo compararse, están con menos. Entonces uno dice, bueno, sí se ve el esfuerzo que hemos hecho, ¿verdad? Ahorita estamos esperando pasar este bloque. Estamos en un gran periodo de segunda dosis. Nueve meses de vacunación y el proceso continúa. Continúa.